Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. En árabe, ya desde principios del siglo XX se han realizado múltiples perforaciones, Zúñiga, Urbasa, Zuazo, La Gran Sobrón. ¿Y saben qué? Que casi nunca se ha encontrado nada que merezca la pena. Son yacimientos menores, difíciles de explotar y aún más difíciles de rentabilizar. Son ya más de 50 exploraciones en estos 100 años y, al final, nada de nada. Durante todo este tiempo, quizás el yacimiento más prometedor ha sido el de Campo Castillo, que es donde se pretende acometer el sondeo Armentia II, que hoy se trae a debate. Y, sin embargo, como digo, tampoco este yacimiento es nuevo. Como ha dicho el señor Grajales, han sido ya más de 14 sondeos, al igual que no lo son los accidentes y los errores cometidos al tratar de explorar su potencial de producción de gas. Por ejemplo, no sé si sabrán que en 1960 el sondeo Castillo I provocó un escape de gas a una vaguada cercana. ¿Sabían ustedes que la empresa perforadora tuvo que comprar cocinas eléctricas para el vecindario ante el riesgo de explosión debido a su escape? Solo un año después, en 1961, en el sondeo Castillo II, se produjo un grave error de operación durante la perforación, que provocó que entrase el contacto, el acuífero de Subijana, con la formación de calizas de Gárate. Por suerte, el acuífero tenía más presión de gas que la formación de calizas de Gárate y el agua inundó la formación. Si hubiera sido al revés, el gas hubiera entrado en el acuífero. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que el acuífero de Subijana es el suministro de agua subterránea más importante de toda Araba, con una capacidad equivalente al del embalse de Urrúnaga? ¿Sabían ustedes que el PNV exigió en 2012 proteger este acuífero por ser la única alternativa en caso de sequía? Y cito textualmente. Treinta años después, ya en 1997, y sigo hablando del mismo yacimiento, se planteó un nuevo sondeo llamado esta vez Armentia 1. No se pudo completar. Se derrumbó parte de la formación rocosa Balmaseda durante la fase de la perforación, afectando al pozo principal. Y aún así, y a pesar de que no es lo habitual ni lo deseable, durante más de cuatro años ese pozo estuvo produciendo y vendiendo gas bajo la figura de prueba, evitando así pagar los cánones estipulados por pasar el permiso del estatus de investigación a producción. Y fueron los responsables de SESA, la Sociedad Pública de Hidrocarburos de nuestro Gobierno, quienes tomaron esas decisiones. Veinte años después, ahora la historia se repite. Y el pasado mes de junio se anuncia la intención de explorar un pozo de gas llamado Armentia 2 en el entorno de Vitoria. Es como si el tiempo no hubiera pasado para este Gobierno. Como si no hubiéramos aprendido de los errores ya cometidos. Cincuenta años después, seguimos enterrando dinero público en proyectos del pasado que no van a solucionar el suministro energético del país, pero que sí ponen en grave salud o pueden poner en grave riesgo la salud de las personas, las reservas de agua potable que tenemos e incluso el futuro de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas cuya supervivencia depende de que Vitoria, Araba y Euskadi mantengan un medio ambiente saludable. Porque a diferencia de lo que se ha transmitido a los medios de comunicación, desde el Carrequín Podemos consideramos que el pozo de Armentia 2 no es un simple pozo de exploración para conocer las reservas de gas. Las reservas de gas ya se conocen perfectamente, señor Grajales. Se conoce a la percepción desde hace cincuenta años. Han sido múltiples los intentos de producir gas y otros tantos los fracasos. A juicio del Carrequín Podemos no es casualidad que este proyecto se plantea ahora, justo ahora cuando este Parlamento y este Gobierno han renunciado al uso del fracking como método de prospección de hidrocarburos en nuestro territorio. No debemos ocultar que existen grandes intereses en torno a los combustibles fósiles y también los existen en Euskadi y estos intereses buscan mantener viva la llama del pasado, entiéndaseme el juego de palabras, y se resisten a pasar una página de la historia que nos ha llevado a cambiar el clima del planeta como nunca antes había sucedido. Y son estos intereses siempre opacos y casi siempre ocultos los que mueven sus hilos en la sombra y así, por ejemplo, en septiembre, como ya se ha dicho, el Ministerio de Medio Ambiente paralizó la evaluación ordinaria de impacto ambiental, sustituyéndola por una evaluación simplificada que lo que implica es que se evite la exposición pública del proyecto y la presentación de alegaciones ciudadanas. Y ante esta situación, el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consideró que esa decisión supone una merma de la participación social. Los y las gasteizarras tienen derecho a opinar acerca de un proyecto que puede afectar tanto a sus vidas como a sus propiedades. ¿Vamos a negarles ese derecho? Son los intereses del sector de los combustibles fósiles los que fuerzan proyectos como este de Armentia II. Venden unos datos de producción de gas que posiblemente nunca se vayan a cumplir. Venden unas expectativas de independencia energética para el país que no son reales. Y venden una falsa y nocuidad para las personas y el medio ambiente. Porque si la explotación convencional de gas en Araba nunca ha dado resultados, ¿qué va a cambiar ahora para que sea diferente? Si ninguna empresa privada ha decidido explotar este pozo, ¿por qué será? ¿Sabían ustedes que en 1964, en el pozo Castillo III, en la misma formación, se intentó estimular, entre comillas, la producción de gas, incluso con explosivos? ¿Y adivinan qué pasó? Que tampoco funcionó. ¿Por qué ahora va a funcionar? ¿Qué técnicas se van a utilizar? Y si hubiera algún imprevisto, yo pregunto aquí ahora, ¿quién asumirá la responsabilidad legal y política de lo que suceda? Desde luego, el Carrequín Podemos nos preocupa que la respuesta de algunos grupos de esta Cámara ante una amenaza de este calado para la población de Vitoria-Gasteiz sea solo la de invocar en sus enmiendas el cumplimiento de la ley vasca contra el fracking. Ha dicho la señora Rojo que este no es un debate sobre el fracking. ¿Por qué entonces las dos enmiendas a la totalidad mencionan que se cumpla la ley del fracking? Está la sensación de que, por un lado, confían ciegamente en que los responsables de CESA velarán para que todo vaya bien, pero ¿acaso no ha quedado claro ya que CESA hoy en día es parte del problema y no de la solución? ¿Acaso nadie se ha preguntado quién o quiénes le pusieron en su día el casco del fracking en la cabeza del señor López? Mientras Euskadi no cierra definitivamente las puertas a la energía fósil, mientras no dediquemos nuestros esfuerzos políticos y económicos a desarrollar nuestras propias fuentes de energía renovable, no habrá esperanza para un cambio real ni en nuestra economía ni en el clima del planeta. Y así, mientras en Euskadi vamos a enterrar 27 millones de euros en este pozo Armentia 2, en Alemania hace ya 15 años decidieron invertir 100.000 millones de euros en un plan de desarrollo de las energías renovables que les ha colocado a la cabeza de Europa en producir electricidad a partir del sol. Y no necesitaron 85 años, señor Rajales. En 15 años han conseguido que el 25% de su energía eléctrica proceda del sol y tienen mucho menos que en Euskadi. Y además les ha permitido crear casi 300.000 puestos de trabajo de calidad y estables a los que aquí estamos renunciando. Ese plan alemán, dicho sea de paso, se aprobó gracias a la presencia de los verdes en el gobierno de Alemania, cómo no, porque también hay alternativas y en el Carrequín podemos, tenemos esas alternativas. Hoy, en pleno siglo XXI, no merece la pena seguir gastando dinero en saber si hay algo de gas a 5.000 metros bajo nuestro suelo, cuando ya sabemos que aquí, en la superficie, disponemos de energía limpia y barata, que solo necesita del suficiente impulso y de la ambición política para ser una gozosa realidad. Y no prestarle atención a las energías renovables es darle la espalda al futuro. Por eso, desde el Carrequín Podemos, votaremos a favor de la proposición no de ley presentada por EH Bildu, porque a nuestro juicio es la más coherente tanto para el futuro del clima como para proteger hoy en día a la ciudadanía de Gasteiz de este nuevo despropósito fósil. Míasquer, muchas gracias. ¿Qué recasco? Muchas gracias, señor Becerra. Turno de réplica. Tiene la palabra el representante del grupo EH Bildu, señor Otero. Gracias. Bueno, contestar todo, evidentemente, es una pena porque, bueno, hay tema, digamos. Creo que era Einstein quien, cuando le preguntaban acerca de cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial contra la Tercera Guerra Mundial.